Con gran júbilo fueron recibidos en Granma los campeones de la 60a Serie Nacional de Béisbol. Las emociones se multiplicaron en calles y balcones de la capital Granmense, donde cientos de personas esperaron cargados de iniciativas para saludar a los proclamados ganadores de la Corona de la Disciplina por tercera ocasión en el último lustro. Tras recorrer varias avenidas y reparto los pupilos de Carlos Martí, festejaron el triunfo en el Estadio Mártires de Barbados, donde tuvo lugar lo que devino el primer encuentro de los alazanes con su afición en esta serie atípica debido a la actual situación epidemiológica que atraviesa el país. La alegría y el colorido desbordaron al cuartel general de los campeones, quienes recibieron el reconocimiento de las máximas autoridades del Consejo de Defensa Provincial. En la ocasión se resaltó la brillante actuación de unos caballos que no creyeron en vaticinios en contra y lo dieron todo en el terreno para llenar de orgullo a una afición que los aplaude y los admira por sus lecciones no solo de buen béisbol, sino también de humildad, respeto al contrario y entrega a la camiseta. Como par del recibimiento también quedó inscrito el número 60 en la escultura ubicada en el icónico paseo de los alazanes. En Granma, Daréle Arias Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Suscríbete al canal!